Muy buenas tardes a todos, otra vez bienvenidos a esta su casa. Empezamos con la última de las tres ponencias programadas para hoy en esta jornada sobre prueba y perspectiva de género, un tema de moda y evidentemente muy importante en toda la actividad jurisdiccional y no sólo jurisdiccional, todos los actores que participan en ella. El último ponente es el magistrado José Luis Ramírez Ortiz. José Luis es una herencia de Manuel Miranda Estrampes. El año pasado, cuando a Manuel le tocaba venir a dar clases a la segunda generación por sus problemas de salud, no pudo asistir durante las cuatro sesiones y una de esas sesiones la hizo José Luis el año pasado. La referencia de Manuel a José Luis era de, sin lugar a dudas, la persona ideal para tratar esos temas. En ese entonces creo que era prueba anticipada el tema que trataste. Es él, él es tu persona. Y desde entonces no lo hemos soltado. Desde entonces José Luis ha estado con nosotros, ha participado en diferentes actividades. Y cuando le propuse hacer estas jornadas, inmediatamente aceptó, ha encantado. Siempre tiene una disponibilidad realmente de agradecer para participar en nuestras actividades. Y bueno, lo tenemos aquí. Como ya lo dice el programa, José Luis es magistrado de la Audiencia de Barcelona. En mi opinión, José Luis es además todo un académico. Aunque formalmente no sea un académico, no pertenezca a una universidad, formalmente, ha participado en numerosas actividades académicas, tiene publicaciones varias en distintas obras colectivas y revistas especializadas, derecho penal, derecho procesal penal, independencia judicial, poder judicial en sistemas democráticos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es un autor al que hay que seguir sí o sí. Nada, José Luis, muchas gracias otra vez por estar aquí y todo tuyo. Buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, unas palabras de agradecimiento a Carmen, a Jordi, por permitirme regresar a la Universidad de Girona y compartir con un grupo tan prestigioso de juristas como vosotros, pues una tarde como esta para hablar de un tema tan apasionante como la valoración probatoria. Creo que el papel que se está realizando desde la cátedra y desde la temática de cultura jurídica por parte de la Universidad de Girona, la Facultad de Derecho y Jordi es muy, muy potente y significa algo muy importante para un campo tan fructífero para la práctica jurídica y para la práctica jurisprudencial que hasta ahora era inédito en el Parágrafo Jurídico Español. Yo voy a intentar, en el tiempo del que dispongo, abordar el tema del testimonio de la víctima en los delitos de violencia de género desde la perspectiva de género, partiendo de una serie de consideraciones que, bueno, he ido reelaborando a raíz del debate tan interesante que ha habido esta mañana. Creo que habría que empezar por partir de una idea que se la leía hace muchos años a Tomás Vives en su gran obra Fundamentos del Sistema Penal, cuando él se refería a que vivimos en una época de inversión de principios. Con esto él se refería a que principios que dogmáticamente estaban muy consolidados y que tenían un contenido preciso en la época actual habían readquirido contenidos diferentes y entonces eso suponía un riesgo para el propio sistema penal. Por ejemplo, el principio de legalidad que se había constituido como un principio de limitación que se erigía como barrera frente al poder punitivo del Estado, se había reinterpretado y ahora significa otra cosa. En la sociedad del siglo XXI el principio de legalidad es un pretexto para que el legislador castigue y persiga conductas. O el principio de protección de bien jurídico que tenía por objeto servir de límite o de criterio reductor de la interpretación del alcance literal del tipo penal ahora servía para lo contrario, para ampliar el ámbito de lo que puede ser susceptible de persecución. ¿Por qué traigo aquí esto a colación? Porque ahora creo que hemos dado un paso más y vivimos en una época de reapropiación de conceptos. Conceptos que tenían un contenido determinado ahora parece que tienen otro contenido diverso. Ha pasado, por ejemplo, con el discurso del odio que se crea a unas finalidades concretas y que al final acaba siendo reutilizado para otra cuestión diferente. Y traigo esto a colación porque creo que este es el riesgo que sucede con este concepto que es la perspectiva de género. Es un concepto con un contenido semántico muy amplio y que puede ser utilizado en un determinado sentido o en un sentido contrario. Es un concepto polivalente que puede servir tanto para luchar contra la desigualdad y generar un efecto de consecución de esa igualdad entre géneros, que es el que originariamente tiene atribuido, pero también puede ser utilizado como concepto que sirva para transformar el proceso penal y el propio sistema penal deflacionando las garantías y minimizando logros propios del Estado constitucional. Creo que, por tanto, lo relevante es partir de la base y tomar en consideración de dónde viene todo esto de la perspectiva de género. Y creo que es indesligable de su origen en los años 70. Esto viene de la teoría crítica del derecho. No es otra cosa que la traducción, en términos de género, de los aportes de la teoría crítica del derecho, que lo que viene a decir es que el derecho no es neutral. El derecho está atravesado por relaciones de poder, de modo que tanto en la elaboración de la norma jurídica como en la interpretación y aplicación no podemos perder de vista esta vertiente. Si el derecho no es neutral, la perspectiva crítica nos permite badear este problema y aproximarnos al fenómeno jurídico teniendo muy presente esas relaciones de poder como forma de aproximarnos tanto a la interpretación de la norma sustentiva como a la valoración de la prueba, porque también como aspecto que afecta a la vida social, en la vida social existen esas relaciones de poder y no podemos permanecer indiferentes a ellas a la hora de valorar cómo son las relaciones entre sujetos. Sin embargo, pese a que tiene ese origen, que es un origen en realidad radical, es un origen transformador, es un origen de juristas de izquierdas, el de la teoría crítica del derecho. Nos encontramos en un mundo en el que el riesgo es que haya una reapropiación de estos aportes de la teoría crítica del derecho por parte de sectores conservadores y aquello a lo que se refería esta mañana Iñaki cuando hablaba de que no hay vasos comunicantes, que en realidad no es un juego de suma cero, que toda ganancia de víctima no tiene que ser una pérdida del agresor, ni al revés, puede que esté en riesgo precisamente por la reapropiación del concepto. Aquí lo difícil es buscar el punto de equilibrio, pero el problema es que con que nos encontramos es que vivimos en un tiempo caracterizado por dos factores. Es la sustitución del paradigma de la presunción de inocencia en el proceso penal por el paradigma victimológico. Todo el foco de atención ha pasado de no prestarle ninguna atención a la víctima a focalizar toda la atención en la víctima y también por el surgimiento, la aparición de un derecho penal de nuevo cuño que es una especie de derecho penal identitario donde lo que se viene a proteger no es a ciudadanos sino a colectivos. Y aun cuando en materia de género se puede objetar que en realidad no es un colectivo, es la mitad de la población, pero en cierto modo podemos rastrear que en el germen de estas transformaciones que se están produciendo en el ordenamiento jurídico haya algo de surgimiento, de emergencia, de un derecho penal identitario que afecta también al proceso penal y que siempre es peligroso. Yo voy a tratar de traducir todo esto en el ámbito de la valoración probatoria del testigo en lo que alcance en el tiempo de que dispongo. Poniendo de relieve una cosa, que uno de los principales problemas que plantea como foco de tensión la valoración del testimonio en el ámbito del proceso penal cuando se trata de víctimas es el hecho de que en numerosas ocasiones nos encontramos con un testimonio único. En el marco de la violencia de género, precisamente porque son muchos delitos los que se cometen en la clandestinidad o donde hay ausencias probatorias, en muchas ocasiones nos enfrentamos a ese panorama donde hay la declaración de la víctima, la declaración del agresor y no hay ningún otro elemento. Y aquí surge un foco de tensión, un foco de tensión donde se visualizan las exigencias de ese paradigma o de enfoque de género que puede enmascarar o encubrir una perspectiva punitivista y el de las garantías, el del proceso penal. Y mi percepción es que lo que está sucediendo hoy día es que merced a este concepto, que puede ser tan valioso, se está produciendo una debilitación de la garantía del proceso y una destrucción de las técnicas tanto de legislación penal, de tipificación penal como de valoración probatoria. Bien, yo creo que habría que partir cuando nos referimos al problema del testimonio de la víctima de un dato. En primer lugar, lo relevante es el hecho de que la regla, que para muchos ordenamientos jurídicos o para muchos autores es una regla que proviene del derecho antiguo, de que el testimonio único de la víctima, o por extensión, el testimonio único es prueba insuficiente para fundar la condena, no es simplemente una regla del derecho antiguo que ha sido superada en los ordenamientos a partir de la codificación o a partir del movimiento ilustrado. En realidad, era una regla que tiene cierto sentido porque Ferrayoli diferencia entre la prueba legal positiva y la prueba legal negativa entendiendo que aquella que predetermina el resultado de la decisión al juez con independencia de su convicción no puede permanecer en el ordenamiento jurídico, eso tiene cierto sentido. Es decir, por ejemplo, hay que condenar siempre y cuando con independencia de la convicción del juez tengamos dos testigos que declaren en cierto sentido. Esa regla no tiene ningún sentido epistemológico en un ordenamiento basado en una concepción racional del fenómeno probatorio. Pero, sin embargo, la prueba legal negativa sí tiene cierto sentido y es la que nos viene a decir que ciertas pruebas por sí solas son insuficientes para fundar un fallo condenatorio. Bien, pues lo que sucedió con el fenómeno de la codificación es que una regla que provenía del derecho antiguo que había atravesado siglos de historia del derecho se suprime. De modo que en las codificaciones no aparece una regla que prohíba fundar la condena en un testimonio único. Y aquí surgen los problemas porque ¿qué sucede cuando nos enfrentamos ante el fenómeno del testimonio único? ¿De qué manera se valora el testimonio único para fundar una condena? Hay una forma de concebir la evaluación probatoria y es partiendo de que ese fenómeno de la evaluación probatoria es un fenómeno subjetivo e intransmisible subjetivamente. En el sentido de que si el juez se cree lo que la víctima ha manifestado lo que el testigo refiere ha de aceptarlo sin más y eso no lo puede plasmar en una motivación probatoria muy adecuada porque en realidad es un estado mental el estado mental del juez que se ha convencido de lo que le ha dicho la víctima y no hay más que hacer. Otro modelo que es de la evaluación racional entiende que los estados mentales no son suficientes para justificar una motivación o por afundar una motivación probatoria porque es necesario algún elemento más algo que sea intersubjetivamente transmisible. Como el estado mental es independiente del contexto no puede servir para fundar algo tan grave como la condena de un sujeto. Y aquí entramos de lleno en el modelo probatorio que instaura el constitucionalismo de entreguerras en el caso de España la constitución de 1978 al introducir la presunción de inocencia como regla de juicio. Cuando se introduce la presunción de inocencia el problema que se plantea a partir de ese momento es que dentro de la motivación probatoria se incorporan contenidos que afectan a la necesidad de explicar de explicitar con criterios que sean intersubjetivamente compartibles porque en la evaluación del testimonio le atribuimos peso probatorio a lo que el testigo ha dicho y nos basta fundar en él nuestra decisión de condena hay una desubjetivización del fenómeno probatorio ya no vale únicamente con decir que nos creemos al testigo sino que es necesario explicitar esas razones y cómo explicitamos esas razones cuáles son los elementos que tenemos que tomar en consideración cuando partimos de lo que declara el testigo para fundar en ese testimonio de la condena el tribunal supremo creo que ha habido una pregunta aquí antes sobre ese tema desde los años 80 para tratar de introducir algo de racionalidad en este sistema que algunos autores como perfecto han calificado de iluminista donde lo fundamental era la percepción subjetiva del juez la convicción íntima rompe con ese paradigma y dice bueno vamos a establecer una serie de criterios que el juzgador ha de explicitar a la hora de identificar cuáles son las razones por las que otorga peso probatorio a la declaración del testigo introduce ese triple test de la credibilidad subjetiva la verosimilidad del testimonio y la persistencia de la incriminación de modo que en opinión del tribunal la credibilidad subjetiva entendiendo como las características físicas o sensualidades del testigo o la inexistencia de móviles espurios como primer elemento es un factor que dota de fiabilidad al testimonio de quien declara en segundo lugar la verosimilitud del testimonio que alude a dos vertientes la coherencia del relato y los datos objetivos externos que sirven de corroboración y por último la persistencia en la incriminación el mantenimiento en el tiempo de una voluntad incriminatoria o persecutoria y también la inexistencia de contradicciones en las declaraciones el tribunal supremo dijo esta era una forma de que la motivación probatoria se ancle en algo que sea comprensible por el lector y que pueda permitir descartar arbitrariedad en la valoración y realizar un control por vía de recurso cuando se introduce ese test por parte del tribunal supremo para valorar la fiabilidad de los testimonios con lo que no se contaba es con que se iba a hacer una recepción acrítica del contenido del test que se iba a convertir en una forma automática de valorar pruebas de modo que el juzgador generalmente lo que sucede es que cuando concuren esos tres criterios automáticamente otorga el valor de prueba de cargo a la declaración del testigo ignorando que en realidad se trata de simples criterios son elementos que no predeterminan el contenido de la valoración sino que han de ser tomados en consideración para valorar pero sin que se conozca a priori cuál ha de ser el signo de la valoración por ejemplo se ha dicho antes en la declaración en el caso de la violencia de género la demora en la interposición de la denuncia puede ser signo de inveracidad o es signo de veracidad dependerá del contexto no podemos ser lado del contexto en esta zona se puede afirmar el aporte de género lo que nos permite visualizar es que en contextos marcados por la dominación o por la asimetría la persona que está en una situación de inferioridad puede tener sentimientos ambivalentes hacia el agresor o incluso puede tener miedo y eso es justificar la demora en la interposición de la denuncia eso significa que siempre y cuando haya una demora en la interposición de la denuncia tenemos a un testigo creíble o a un testigo increíble tampoco significa que tendremos que verlo en el caso concreto luego lo que nos aporta la perspectiva de género no es el sentido de la decisión final sino el ítem a valorar que es contextual habrá que introducirlo en el contexto y sobre todo tomando en consideración que está marcado por la un contexto marcado por la discriminación o por la dominación con los demás elementos pasa igual con la con la persistencia en la incriminación o con las características de la víctima el hecho de que tenga algún déficit en la percepción que sea una persona por ejemplo que tenga alguna discapacidad supone una merma necesaria en su credibilidad pues no siempre en algunos casos podrá serlo en otros no dependerá del conjunto del cuadro probatorio esto no se puede determinar previamente la perspectiva de género aparte de aportar nuevas máximas de la experiencia para valorar ese test al que se refiere la jurisprudencia nos permite adentrarnos en otro terreno cuando vamos al contenido de la declaración nos encontramos con que hay dos elementos fundamentales que han de ser valorados por quien aprecia la prueba por una parte nos encontramos con la coherencia del relato y por otra parte por la existencia de corroboraciones o datos externos periféricos que confirman ese relato la coherencia del relato en realidad a lo que alude es a la existencia de una acción central identificable en el relato que resulte fácilmente identificable y que proporcione que se encuentre asociada a un contexto que proporcione una explicación aceptable del comportamiento de las personas que intervienen aquí sí que se visualiza claramente cuál puede ser el aporte de la perspectiva de género porque en función de qué punto de partida provengamos un mismo relato puede ser valorado como creíble o no creíble precisamente por ese vínculo si vivimos en una sociedad patriarcal el hecho de que por ejemplo en algún juicio concreto hemos tenido este caso si ignoramos en un supuesto de un delito de hurto cometido en un establecimiento comercial qué persona llevaba el carrito portando al bebé donde se introducen los efectos robados nosotros tendremos a pensar en ausencia de prueba acerca de quién conducía el carrito que era la mujer porque es quien generalmente se encarga del cuidado de los niños y no el varón luego la coherencia del relato nos ofrece algunos aportes pero aportes que afectan solamente al contenido de ese relato al contenido semántico de ese relato y a su plausibilidad en términos de la experiencia conforme a lo que sucede habitualmente en la sociedad hay otro elemento también a valorar en las declaraciones que es la corroboración que es la presencia de datos externos que confirman lo que el testigo ha manifestado lo que no puede pretender la perspectiva de género y creo que eso sí es una regresión es que la coherencia del relato enriquecida por los aportes de la perspectiva de género que ponen de relevo la existencia de esas asimetrías colme todas las exigencias que son necesarias para dotar del valor o del peso probatorio como prueba de cargo a la declaración de la víctima es necesario un elemento externo que es la corroboración porque solamente atendiendo a la coherencia del relato si este no está anclado en ningún elemento externo no tenemos más que eso entonces habrá una lucha de narrativas y en la lucha de narrativas al final la decisión es una decisión de pura credibilidad de fiabilidad del juez hacia lo que manifiesta un testigo frente a lo que manifiesta la persona acusada hay otros elementos a los que la jurisprudencia también se ha referido que pueden ser utilizables a la hora de valorar los testimonios que es todo aquello que afecta a la gestualidad todos los elementos que se refieren a de qué modo se expresa si titubea si habla con seguridad si habla con convencimiento de lo que dice pero la psicología del testimonio ya ha puesto de relieve que todos estos factores que afectan a la gestualidad son ambivos son equívocos no sabemos en qué sentido juegan el hecho de que una persona declare con total contundencia y con seguridad como en relación con un hecho que ha experimentado que ha vivido no significa necesariamente que lo que manifieste que ha vivido haya realmente sucedido puede estar confundido o puede estar simplemente mintiendo luego los aspectos que se refieren a la gestualidad son elementos vinculados con la inmediación pero que no determinan el resultado de la evaluación probatoria ni son métodos de adquisición de conocimiento son medios de valorar la prueba pero no son métodos de adquisición de conocimiento luego nos quedamos en realidad con las circunstancias corroboradoras con las circunstancias externas porque si la gestualidad es ambigua la coherencia del relato por sí sola es insuficiente sobre la base de qué elementos testamos la fiabilidad de lo que el testigo nos dice fundamentalmente de la existencia de aportes externos que confirmen su declaración aquí el problema radica en qué se entiende por corroboración qué es la corroboración qué es el elemento externo que dota de fiabilidad al contenido del testimonio hay dos tesis en la jurisprudencia del tribunal constitucional y del tribunal supremo no aparece claramente definido el término de corroboración en positivo en negativo se dice que no es corroboración de la declaración de un coacusado por la declaración de otro coacusado en los supuestos de testimonio no hay una claridad conceptual acerca de lo que se dice para mí la mejor definición que ha hecho sobre la corroboración en los supuestos de testimonio y en los supuestos de declaraciones de coacusado es la del magistrado perfecto Andrés que nos viene a decir lo siguiente dice el objeto de la corroboración es un enuncedo fáctico emitido por el testigo sobre el hecho principal la fuente de la corroboración en segundo lugar ha de ser ajena al testigo lógicamente la corroboración no puede provenir del elemento que corrobora y por último el contenido de la corroboración no versa directamente sobre el hecho principal sino sobre un hecho secundario del cual puede inferirse el hecho principal ¿de qué nos serviría por ejemplo en temas de género? imaginaos un supuesto en el que un supuesto de un acoso laboral donde la víctima refiere que el agresor ha abusado sexualmente de ella es su jefe y prevaliéndose de esa situación de asimetría y por una situación de necesidad económica o de vulnerabilidad un día en el despacho en el lugar de trabajo abusó sexualmente de ella si tenemos solamente el relato de la víctima y tenemos el relato del agresor en principio y si nos vamos a un enfoque duro de la perspectiva de género diríamos condenamos porque el relato de la víctima es creíble en el sentido de que se corresponde con las situaciones de asimetría tendríamos que creerlo sin más sin profundizar más porque el relato del agresor podríamos partir de estereotipos contrarios de que como es acusado tiene derecho a mentir o abordar silencio pero el de ella es creíble porque se corresponde con lo que suele suceder en ese tipo de situaciones pero nos encontramos con que si lo que ella manifiesta no encuentra tampoco ninguna corroboración externa es decir si ella dice que trabaja para ese empleador que está en una situación de vulnerabilidad pero todos esos datos provienen de su testimonio y no ha sido objeto de corroboración a través de fuentes externas por ejemplo aporte usted el contrato de trabajo o alguna prueba que acredite que vínculo laboral tenía con ese señor o su situación de precariedad económica si todos esos datos no se aportan nos fallan elementos de modo que el solo relato no bastaría para satisfacer las exigencias que impone la presunción de inocencia sin embargo a través de la perspectiva de género se están intentando introducir matizaciones a esas reglas que creo que son epistemológicamente positivas de evaluación de testimonios que siguen esas corroboraciones sobre la base de argumentos que creo que se pueden refutar por ejemplo se dice es que se trata de testimonios que son fundamentales porque si no los aceptamos el efecto sería impunidad porque hay muchos casos en los que solamente disponemos de este testimonio sin embargo creo que no es un argumento que tenga peso se puede buscar corroboraciones al testimonio y en muchas ocasiones si no se las busca es precisamente por ese efecto circular en el que si los tribunales se conforman solamente con el testimonio para la condena sin ningún otro elemento por lo que potenciaremos es que no busquen elementos de corroboración y eso es lo que tenemos que combatir el hecho de que eso pueda provocar impunidad en algún caso no ha de ser ningún óbice para no partir de que es preferible a eso a un modelo que es el de la íntima convicción el de la valoración probatoria en la que nos queremos al testigo porque sí porque nos ha parecido fiable sin más porque esto en realidad es dejar la puerta abierta al abuso y a la arbitrariedad del intérprete y del aplicador en la interpretación de la norma y en la resolución del caso en ocasiones bueno también se habla de que la presunción de inocencia está sobrevalorada y que la presunción de inocencia debe ser un derecho fundamental que como todo no está limitado y por tanto debe someterse a ponderación yo creo que de los pocos derechos absolutos que existen en los ordenamientos constitucionales está la presunción de inocencia no se puede ponderar no se puede someter a ponderación en mi opinión si se somete a ponderación la presunción de inocencia en su vertiente de regla de juicio como estándar probatorio no es que se someta a ponderación sino que deja de existir la presunción de inocencia tiene un contenido el someter a ponderación es destruir ese contenido es cambiarlo por otro contenido distinto luego tampoco me parece un argumento que se pueda tomar en consideración con todo hay algunas guías bueno sabéis que en muchos estados que pertenecen a la cumbre judicial latinoamericana lo que han hecho ha sido elaborar guías de enjuiciamiento con perspectiva de género y en algunas de ellas se establecen reglas específicas en las que se invita a flexibilizar la valoración probatoria y la aplicación de estándares probatorios en los supuestos delitos de violencia de género con la finalidad de aplicar perspectiva de género yo creo que esto es errónea errónea precisamente por lo que decía porque esto en realidad lo que hace es devaluar el contenido constitucional de la presunción de inocencia otro argumento que se suele aducir para afirmar que el testimonio único puede ser suficiente para la condena es el hecho de que el acusado y la víctima tienen posiciones jurídicas diferenciadas mientras el acusado puede optar por guardar silencio por mentir la víctima tiene obligación de decir la verdad por lo tanto tenemos que estar más con la víctima que con el agresor pero esto también es fácilmente refutable es una falacia normativista del hecho de que el testigo tenga la obligación de decir la verdad no inferimos necesariamente que diga la verdad del hecho de que el acusado haga ejercicio de un derecho constitucional no podemos hacer ninguna inferencia que resulte contraria a sus propios intereses luego tampoco nos puede valer se podría decir bueno tal vez el acusado tiene un incentivo para mentir y lograr la exculpación pero si la víctima como suele suceder en estos casos también está personada como acusación particular también podríamos sujetar que tiene otro incentivo donde se visualizan más las tensiones entre que provoca la recepción acrítica del concepto perspectiva de género es en la jurisprudencia de la sala segunda ya se ha aludido antes al tema cuando se introduce la alusión al testimonio de la víctima como testigo especialmente cualificado el Tribunal Supremo desde el año 2018 ha dictado ya son seis sentencias una podría pasar como algo anecdótico pero como son seis ya tenemos que preocuparnos y en las seis sentencias se hace la misma afirmación la víctima es un testigo privilegiado o cualificado y el argumento es en la medida en que ha presenciado el hecho hay dos formas de interpretar esta dosis porque además viene expuesta de una forma muy confusa podemos entender que lo que se afirma es que como ha presenciado el hecho tenemos que creérnosla pero si optamos por esa interpretación literal del argumento es insostenible claramente es inconstitucional porque habría introducido una prueba legal que impide el derecho de defensa otra opción es interpretarlo que lo que se ha querido decir con esta doctrina es que la víctima es un testigo privilegiado en el sentido de que prima facie si lo que dice es verdad expresaría y narraría lo que le ha sucedido de una forma determinada que resultaría convincente para la persona que le escucha claro si se dice esto si la afirmación que se hace es esta también es refutable y es objetable porque lo que se nos quiere decir entonces es que son los elementos gestuales los que afectan a cómo se expresa los que determinan el sentido de la valoración y eso ya hemos visto que son elementos de tipo equívoco que no son suficientes para para dotar de peso probatorio al testimonio de la víctima la coherencia del relato ya hemos visto que no es suficiente por si sola el relato puede ser equívoco el relato además no se puede corroborar sobre la base del propio relato tiene que tener algún elemento externo luego no vale tampoco como elemento sobre el que fundar por si solo la condena la situación de asimetría o dominación siempre y cuando quede corroborada por un elemento externo nos puede valer ¿cuál es entonces el principal aporte que puede hacer la perspectiva de género? en los supuestos de testimonio único creo que fundamentalmente en la fase de investigación aquí sí se pueden hacer aportaciones porque sí puede indicar al investigador qué elementos corroboradores ha de recopilar para que en su día cuando se celebre el juicio oral puedan confirmar o corroborar la declaración de la persona que declara aquí sí sube efecto todos los aportes de la perspectiva de género ¿de qué manera? pues nos puede indicar cómo son las relaciones caracterizadas por situaciones de asimetría y en ese tipo de situaciones qué rasgos generalmente las caracterizan aquí aportes de la criminología crítica también nos pueden dar pie a hacer una investigación o un diseño de la fase de investigación inteligente explicándonos qué tipo de elementos se deben aportar y son muchos los que pueden enriquecer un relato de la víctima no necesariamente tenemos que ir a un juicio donde solamente nos encontremos con la declaración del testigo elementos que pueden provenir de otras fuentes de prueba ajena a ese testigo y que pueden dotar de peso a ese relato por ejemplo en ocasiones se entiende que los testimonios de referencia no valen por sí solos para fundar una sentencia de condena ni para corroborar la declaración del testigo principal pero en muchas ocasiones los testigos de referencia son testigos directos en cuanto a lo que han visualizado y si una víctima de una agresión sexual refiere lo que le ha sucedido a una persona conocida justo después de haber sucedido esa persona no solamente verá o irá lo que le narra sino que verá la actitud de victimización que tiene esa persona quien dice haber sido agredida si está nerviosa si presenta signos objetivos de haber sido agredida ese tipo de elementos son relevantes y se pueden incorporar al cuadro investigativo para acceder luego a juicio oral como elementos probatorios introducidos a través de la declaración testifical de quien es testigo de referencia respecto a lo que se le narra pero es testigo directo respecto a lo que ve luego si hay aportes muy valiosos que puede realizar la perspectiva de género pero fundamentalmente en el plano de la investigación y en el plano de juicio oral yo los matizaría en el plano de juicio oral pueden servir para valorar la prueba sin prejuicios sin estereotipos pero no para crear como también se ha dicho antes estereotipos de signo contrario en muchas ocasiones sí que es cierto que se detecta que hay estereotipos que funcionan en la valoración vinculados al trasfondo cultural del juez vinculados en realidad a cómo percibe bueno a los propios sesgos a los procedimientos de los que se se sirve para interpretar y procesar los datos de la realidad los jueces como máquinas de evaluar hechos y producir resoluciones evaluamos la realidad conforme a nuestras comprensiones del mundo y aquí la perspectiva de género sí nos pueden ofrecer elementos críticos para cuestionar precisamente cómo evaluamos esa realidad y también para cuestionar los sesgos que no son solamente de tipo político sino también institucionales vinculados con la forma en la que realizamos nuestro trabajo sesgos por ejemplo pues también se ha referido antes Yolanda me parece a ellos en relación pues por qué nos hemos de creer siempre o por qué hemos de obrar con recelo respecto de la persona investigada por qué tenemos que desconfiar de quien opta por guardar silencio o por qué siempre nos tenemos que creer al policía por qué tenemos que partir de la presunción de que el policía es imparcial y qué significa que el policía es imparcial ese tipo de sesgos también influyen en la valoración probatoria y debemos ser conscientes de ellos bueno pues del mismo modo la perspectiva de género nos pone de relieve que esa pretensión de que existe una igualdad entre las personas que intervienen en el proceso no es algo de lo que debamos dar por sentado que la realidad social es más compleja y hay situaciones asimétricas eso no significa que tampoco que debamos presumir que en el caso concreto hay una situación de asimetría lo que sí significa es que hay una carga si se la puede llamar así acusatoria de producir pruebas precisamente en ese sentido para que el juez luego cuando evalúe esa prueba ponga de relieve que ese factor que ese factor de la asimetría de la dominación ha podido incidir en la conducta perseguida o la conducta objeto de enjuiciamiento y determinar un resultado concreto luego aquí sí que puede tener alguna virtualidad la perspectiva de género bueno yo puedo seguir aquí son interesantes algunas sentencias que se han dictado sobre todo en el ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos poniendo de relieve cómo en el ámbito de la investigación criminal la perspectiva de género realiza algunos aportes es muy común tratándose de este tipo de delitos que se descarte el arranque de la investigación sobre la base de prejuicios pues el caso del campo algodonero al que se refería antes Yolanda o también en el caso de BS contra Bulgaria al que se ha referido antes Iñaki hay muchos casos de la corte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los que lo que sucede es que el investigador basándose en un prejuicio en un estereotipo no ha arrancado la investigación o habiéndola arrancado la ha archivado prematuramente por ejemplo cuando ha tenido un testigo que no se ajustaba al rol cuando la víctima era una víctima joven que había decidido salir de fiesta con amigas y había bebido en esas situaciones en las que había versiones diferentes acerca de lo sucedido el investigador prefería optar por no continuar iba a lo cómodo es decir no sucede nada archivo el asunto esto no llega en juiciamiento pero ahí sí que hay un estereotipo muy claro y es la mujer que se coloca en realidad sería algo así como situaciones de riesgo la que se coloca en una situación de riesgo y decide beber e irse de fiesta asume un riesgo que si se materializa debe asumir tal cual esto desde luego no está justificado de ninguna manera y el tribunal europeo de derechos humanos en muchas ocasiones ha dicho que no se pueden descartar el inicio de investigaciones sobre la base de este tipo de estereotipos por lo tanto lo que hay que hacer es no dotar porque eso también es otro estereotipo de signo contrario que en las guías de investigación con perspectiva de género se ha trasladado no se trata de que partamos de que lo que el testigo nos dice de que la víctima del hecho delictivo nos dice sea necesariamente cierto no se trata de eso sino de que no debemos cuestionar la persona del testigo y dirigirnos a ellas y dispenderle o dispensarle un trato institucional displicente o mal educado sobre la base de prejuicios pero no significa que aceptemos sacrificadamente el relato la víctima nos tiene que narrar lo que sucedió y vamos a buscar ese elemento de corroboración si no los encontramos habrá que archivar el asunto pero si los encontramos hay que continuarlos pero no se pueden descartar sobre la base de ese tipo de prejuicios ese es un elemento al que se ha referido en numerosas resoluciones el tribunal europeo de derechos humanos también es relevante cuál haya de ser el estándar probatorio exigible para la continuación del proceso y aquí lo que no puede es anticiparse al momento del inicio el estándar que se exige para la condena bastará con la mera posibilidad de que el hecho haya sucedido si alguien afirma haber sido víctima de un hecho delictivo tenemos un testimonio eso es suficiente para iniciarlo busquémosle corroboración pero el exigir el estándar de la presunción de inocencia para ese momento procesal no tiene sentido y para la fase de reenvío a juicio oral bastará con el con el estándar de la probabilidad prevalente no será necesario ni el estándar tan elevado en la presunción de inocencia ni el inicial de la mera posibilidad de la ocurrencia de un hecho luego también implica realizar una investigación adecuada a las exigencias de la perspectiva de género tomar en consideración cuáles sean los estándares probatorios aplicables en cada fase del procedimiento por lo tanto una investigación no exterior adipada supone fundamentalmente ser conscientes de la existencia del prejuicio someterlo a juicio crítico en algunas ocasiones el prejuicio se corresponderá con la realidad pero en otras ocasiones no buscar respaldo externo a la declaración del testigo no descartar la investigación sobre la base de ese tipo de prejuicios y tomar en consideración la posible existencia o inexistencia de una concreta relación de poder de aquí deriva un efecto paradójico que ha provocado también la jurisprudencia de la sala segunda que es la siguiente y que también se detecta es un tema político criminal de fondo pero que tiene reflejo probatorio si la legislación positiva permite sancionar como conducta constitutiva de un delito de violencia de género un hecho puntual concreto sin necesidad de que se justifique en el caso particular que ese hecho participaba de las características de un hecho de violencia de género porque basta con el hecho de que el agresor golpea a la mujer sin ningún otro aditamiento probatorio eso produce un efecto y el efecto que produce es aparte de que invisibiliza la violencia real indica al investigador que no hace falta que obtenga otros elementos que todos los elementos de contexto no serán necesarios porque bastará con el solo hecho de la realización del acto para entender que es un delito caracterizado por la concurrencia de un móvil de violencia de género las sentencias las últimas sentencias del tribunal supremo están interpretando de forma objetiva todo el articulado relativo a la violencia de género afirmando que no hace falta ni un móvil subjetivo específico ni que el hecho sea una manifestación de la violencia de género basta el hecho objetivo de que el hombre agreda a la mujer creo que es un error precisamente por ese motivo porque el error que está provocando es que se está acríticamente simplificando la fase investigativa y los investigadores están dejando de aportar al proceso elementos de contexto que servirían para acreditar en el caso concreto la relación de dominación y creo que esto si es una llama de atención que nos pone de relieve la relevancia de tomar en consideración este tipo de aportes para valorar de otra manera la prueba porque lo que está sucediendo es que van a juicio procedimientos en los que solamente se dispone de la declaración de la víctima sin ningún otro elemento de corroboración luego es una llamada de atención el hecho de hacer este tipo de interpretaciones objetivas de la norma y para concluir me quería referir también a otro error propio de esta época de repreparación de conceptos o de inversión de principios es muy común encontrarnos en la jurisprudencia de la sala segunda o por lo menos en la última jurisprudencia si se la puede llamar así también interpretaciones descontextualizadas de la jurisprudencia y de la legislación internacional por ejemplo del convenio de la SEDA o del convenio de Estambul interpretaciones que nos vienen que están construidas argumentaciones jurídicas del siguiente modo y valoraciones probatorias se viene a decir como los convenios internacionales pretenden acabar con toda forma de violencia y en este caso estamos enjuiciando un asunto del que la acusación afirma que ha sido un acto de violencia pues necesariamente la interpretación que hago de la norma penal y la valoración que hago de la prueba se acomoda a ese objetivo político y a esa pretensión con lo que reacomodo el contenido de la norma a la pretensión y la hago más amplia evitando por ejemplo que la conducta concreta esté justificada por la concurrencia de una causa de exclusión de la antijuricidad o en la que el dolo sea significativo o tenga algún peso me olvido de eso como se trata de desterrar todo tipo de violencia todo vale esa espiritualización de la violencia que tiene un sentido en un abordaje integral del fenómeno de la desigualdad ha de mirarse con cuidado en el ámbito penal porque en el ámbito penal solamente se protege aquello que constituya una invasión especialmente grave en el ámbito del bien jurídico susceptible de protección respecto a la mujer pero no en todos y lo que está sucediendo es que se está aplicando indiferenciadamente de modo que supuestos de lo que se conoce en la academia como violencia simbólica se traduzcan en hechos de tipo delictivo que se entienda que aun cuando una mera expresión no satisfaga todas las exigencias del delito de amenazas por la forma de verbalizar la expresión y por la gestualidad del sujeto sea un supuesto de violencia simbólica que debe ser reconducida al ámbito penal precisamente e insertarse en la norma y pasa igual con la evaluación probatoria en los razonamientos de estas sentencias nos encontramos con argumentos del tipo dado que se trata de delitos que se cometen en el ámbito de la clandestinidad la única manera para desterrar la violencia de género es otorgar a la víctima el trato de testigo privilegiado porque si no estaríamos incumpliendo los compromisos internacionales ambas argumentaciones son falaces de los convenios internacionales no se deduce eso en ningún convenio internacional hay ni una exigencia de modificación de estándares probatorios ni de rebaja de los niveles de garantía ni tampoco de indicación acerca de cómo interpretar las normas penales yo creo yo por lo menos parto de que la característica del ordenamiento penal del estado constitucional es poner a raya el exceso punitivo del estado el exceso del estado de la investigación de hechos delictivos de modo que aunque yo utilice el enfoque de género nunca puedo perder de vista esta misión fundamental del derecho penal de los estados constitucionales luego veo que la dificultad hoy día está en conjugar ambas perspectivas la perspectiva constitucional podríamos llamarla y la perspectiva de género sin incurrir en errores y sin provocar al final pues eso la deflación y la destrucción de la garantía del proceso bueno yo por ahora lo dejo aquí muchas gracias Gracias.